También te pregunto, mencionaste que para el graphic novel, obviamente lo que usted lo quiere es trabajar, animation too, pero si en algún momento se da la oportunidad de trabajar illustration o character design, ese tipo de cosas así, para video games o para movies, ¿te tiraría la misión también? Me encantaría, el character design lo hago for fun, eso es lo que hago for fun, cuando me siento a un personaje, le pongo nombres, le pongo qué ropa le gusta ponerse, qué color usa, eso me encanta, definitivamente para videojuegos y para películas estaría fantástico, sería una experiencia para este mundo, para mí, poder tener esa oportunidad de desarrollar un personaje visualmente y poder verlo, que otra persona lo trabaje a partir de mi idea, sería muy chévere, Me encantaría Súper, 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 yo soy una persona que dibuja a veces y mayormente son como que characters que me gustaría en algún momento desarrollar, por lo menos para mí eso viene por ser fan de fighting games, RPGs y de Pokémon growing up as a kid, ¿no? Súper, para ti, ¿de dónde viene esa pasión por character design? Súper, creo que de leer libros, viene de leer mucho, yo hablaba, mis padres me inculcaron mucho la lectura desde pequeña, yo me ponía a leer libros, de momento se lo pasaba a mi papá, mi papá lo leía, hablábamos de los personajes, el desarrollo del personaje desde el primer libro hasta el quinto libro, era como que wow, ha cambiado de esta manera, ha cambiado de otra forma, lo he visto en series, lo he visto en películas, me encanta ver series en los que el personaje cambia, donde tú ves un personaje porque las personas cambian, y si tú ves un personaje que se queda igual por siete seasons, es como que, esto es tan irreal, tan irreal, ¿sabes? La gente así en la vida real, yo no la tengo cerca, no me gusta, no me gusta ver una persona que se queda igual, se queda como en pausa, no me gusta, so, imagino que eso es más, primordialmente, series, películas y libros, el ver como un personaje comienza de una manera y termina de otra forma, es lo más que me llama la atención.